Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Kargi, pero eso usted ya lo sabía. Bebés, ¿cómo les va hoy? ¿Cómo les va en su primer viernes de abril? Pueden creer, ya estamos en abril. O sea, pronto cumplimos el cuarto mes en el canal, bebés. Eso me tiene súper, súper, mega feliz en común. Ok, bebés, primero que nada, ustedes dirán, girl, ¿me das miedo? ¿Por qué tienes tu cara lavada? No, girl, no, thank you, no queremos ver eso, ¿ok? Pero yo les voy a decir que hoy les traigo el primer video de maquillaje del canal. Sí, bebés, como pudieron ver en el video de la semana pasada, va a haber cambios en el canal. O sea, tipo, no sabía si borrar los videos que ya teníamos o si dejarlos porque quería meter cosas que a mí me gustaban. Ok, bebés, ok. Quiero meter cosas que a mí me gustan, entonces estuve preguntando y ustedes quieren ver, o sea, muchos de ustedes me dijeron que quieren ver cómo me maquillo para grabar videos, para tomarme fotos o hasta para salir. Ok, bebés, y como les dije, ser hombre y usar maquillaje no tiene nada de malo. Tú puedes aprender a hacerlo y esta es tu oportunidad. O sea, si quieres verte en natural, o sea, tipo, no te digo que te pongas la pestañota y que el rimel y que la sombra, no, girl. Solo quiero que se vea la piel pareja, bonita, cejas bien, nariz bien. O sea, ¿saben? Y como les dije, yo no soy un experto en el maquillaje. Yo no soy tipo el maquillista de Kylie Jenner que la deja perfecta, ¿saben? O sea, yo les voy a mostrar hacer lo que a mí me favorece, o sea, lo que yo sé hacer, con lo que me siento cómodo. O sea, y sé que hay muchas cosas, no las voy a hacer muy bien, pero pues así las hago yo, así me funcionan y así se las quiero enseñar a ustedes. Como pueden ver, pues como todo mundo, no me digas que no, girl, no me digas que no. Como todo el mundo, no tengo la piel perfecta, tengo imperfecciones. Esto, eh, tengo una ceja un poco más delgada que esta ligeramente y un poco más arriba y estamos un poco más abajo. Ok, igual como pueden ver, mi nariz está súper hiper mega chueca. O sea, pueden ver que hay una hundidura por acá. ¿Sí? ¿Sí? Y pues, o sea, se ve más grande de un lado que del otro, ¿saben? Bien, entonces les voy a enseñar cómo contornearse la nariz, porque como les comenté en el video anterior, muchos de ustedes me dicen, girl, tu nariz se ve muy bonita en fotos, ¿qué onda? Y pues les voy a enseñar a cómo yo me la contorneo. Y como les digo, estas son las cosas que a mí me funcionan como yo las sé hacer. Si usted tiene otra técnica o algo, pues está muy bien, está favorable. Y pues, pásame el tip, déjame en los comentarios. Ok, bebés. Y pues ya, sin hablar más y para que empecemos con esto, así que yo diré, comencemos. Ok, bebés. Y ustedes dirán, girl, se te ve la cara súper grasosa, estás muy sudada, no te la pudiste lavar. Y bebés, les digo que si se ve así es porque ya previamente me puse el primer y me hidraté la piel. Porque pues como tarda en absorberse, no quería que este video tarde años, ¿ok? Así que pasaremos directo a la base. Y les digo de una vez que si miro mucho para abajo es porque aquí tengo un espejo. Porque pues la cámara no es suficiente para ver mi belleza, o sea, incómoda. Entonces para que el maquillaje me quede mejor, veré a veces en el espejo que está aquí abajo. Y pues, girl, prepárense para comenzar. Como ya les dije, lo primero que hago es hidratarme la piel y ponerme el primer. Eso es esencial y lo tienes que hacer igual. Lo que sigue es ponerte la base. O sea, yo me pongo la base. No sé qué sí. O sea, sé que mucha gente primero se hace las cejas. O primero se pone el corrector antes de la base. Pero yo primero pongo la base. ¿Ok? 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 Primero tienes que buscar una base que te quede tu tono y que vaya parejo al cuello. No puedes estar blanco de la cara y negro del cuello, negro del cuello, blanco del cuello, blanco de la cara. ¿Tú me entendiste? Si dije lo mismo, I don't care. Ok, para eso necesitarás tu base y una esponjita. Yo ya me puse mi base en la mano y comencemos con la aplicación. Mi manera de aplicar la base es por pasos, o sea, por partes de la cara. Porque luego siento que se seca y no me gusta como queda. Y pues como pueden ver, mi cara está el tamaño de la pista de caballos. Una pista de... Lo que ustedes quieran decir, girl, está gigantesca, ¿saben? Entonces tengo que usar mucha base. Y como no quiero ponerme todo al mismo tiempo para que no se vaya a secar. Pues girl, por pasitos. De una vez les digo que no mostraré la aplicación completa. O sea, tipo, ponerme paso por paso por punto la cara con base, ¿saben? Porque no quiero que tarde años este video. Comenzar a ponerme y luego habrá cámara rápida. Y girl, ya tendré lista la cara con base. ¿Ok, girl? Ok, sigamos. Algo importante que tienen que saber es que igual pongas base en tus orejas y en tu cuello. Porque no quieres que esté diferente al tono de tu cara. Bueno, bebés, la cara ya está terminada. Y puedo ver que en la cámara está retratando algo blanco. Pero les juro que es mi tono de piel o no lo hubiera comprado. Entonces ve, lo que sigue en mi caso es el corrector. ¿Por qué? Porque una vez que tienes tu cara un lienzo y un blanco, es decir, que está toda pareja del mismo color. Tienes que darle dimensión, profundidad e iluminarla. Ok, entonces primero para iluminar vamos a poner un poco de corrector para tapar las ojeras mucho más. Iluminar la frente, la nariz, estas partecitas que yo me ilumino y la barbilla. Y un poco de control aquí. Ok, bebés, como pueden ver ya tengo aplicado el corrector. Ahora prosigues a difuminar. Yo uso la misma esponja porque al fin y al cabo se junta la base con el corrector y es lo mismo. Ok, si tú quieres usar otra o brochas, porque mucha gente usa brochas, está bien. Tienes tu manera de hacerlo, pero recuerda, esta es mi manera de hacerlo. Y de igual manera, como es mi manera de hacerlo, yo así me aplico el corrector. Parezco payaso, doy miedo, lo sé, pero pues así lo hago. Si tú tienes otra manera, igual lo puedes escribir en los comentarios para que yo aprenda de ustedes como ustedes aprenden de mí. Ok, prosigamos a difuminar. En mi caso, yo me pongo un poco más de este lado porque tipo la ojera de este ojo siempre ha estado horrible, siempre ha estado peor que esta. Eso no sé por qué, pero pues así es, girl. Entonces yo me pongo más. Espérenme tantito. Ok, bebés, y una vez que tienes tu cara ya lista, solo te falta contornear, broncear y hacer todo lo demás. Y ustedes dirán, el siguiente paso es sellarse, obviamente, para que tipo la piel no se cuartee y pues no brilles, etc, etc, etc. Pero no, bebés, porque en mi caso, primero me gusta hacerme el contour con crema y luego sellar igual el contour ya en polvo. Ok, entonces prosigamos el contour en crema. Como les digo, esta es mi manera de hacerlo, es la manera en la que a mí me funciona, ¿saben? O sea, bebés, y ustedes dirán, girl, ¿en qué momento, en qué momento te pusiste el contorno? Porque te quedaste cuando estabas explicando cómo tú te lo haces. Pero, bebés, no sé en qué momento dejó de grabar la cámara, literalmente me empecé a aplicar. Y como me doy cuenta, girl, ya no está grabando, casi me doy un infarto, pero pues tranquilos. O sea, literal, les estaba explicando. O sea, literal, seguía hablando y no había pasado nada, no había grabado nada. Les explico esto de, ustedes dirán, girl, ¿por qué te hiciste algo raro en la nariz? O por qué te pusiste allá abajo, o sea, aquí abajito. Les digo que aquí abajito me lo pongo para disimular la papada. Para nosotros, la gente con carne, la gente rica, la gente así, o sea, es muy esencial que si te vas a contornear la cara, te contornees aquí abajito para que se te haga más delgada la cara. De igual manera, para que se vea más chica tu cara, me pongo aquí arribita, aquí a los lados. Y girl, como les dije, me contorneaba la nariz. Se ve medio raro porque lo hice viéndome allá, ya que les estaba explicando, pero girl, jamás se grabó nada. Ok, así que relajados. Esto se va a arreglar, se va a arreglar todo, ok. Y como les dije, hay un espejo aquí abajito del cual me estoy viendo para poder difuminar mejor. Y como el contorno hay que difuminarlo bien. Si no los veo tanto, perdónenme, pero voy a ver aquí abajito. Ok, girl, ok, girl, ok. Así que comencemos a difuminar. Ok, bebés, ya volví de difuminar. Les digo que el difuminar es un paso súper importante si quieres que tu maquillaje se vea bien, ¿saben? Entonces, tómense su tiempo, no importa. Así que si vas a salir y tienes horario, girl, empieza dos horas antes. Porque luego yo estoy el que siempre llega a estar de todos lados, ¿verdad? Pero pues ese es otro tema. Sorry, amigos. Ok. Como pueden ver, visualmente, tu cara ya se empieza a ver más delgada, más chiquita, más skinny. Y para la gente como yo con carne que lo necesita, girl, te ayuda, te ayuda. Ok, bebés. Entonces, ahora prosigamos a sellar todo esto con polvo. ¿Para qué? Para que no brilles, no se sude, no se corra, no se transfiera. Ok, ok, ok. O sea, tipo, yo no me hago baking. Hay mucha gente que hace baking. Y para los que no saben, el baking en español es horneado. Y ustedes, no le dudo, diciendo esto, todavía no sabrán qué. Pero yo les explico. Es tipo dejar polvo translúcido en algún lugar, o sea, bastante tiempo, para que selle mejor el maquillaje. Pero, girl, como yo después de hacer esto me voy a desmaquillar, no necesito baking. Jeje, saludos. Agarras un poco de tu polvo y te empiezas a sellar. Pues, literal, polvo carazón. Bebé, una vez que tienes tu cara sellada, tu haces sellada, tu corrector sellado, tu contorno sellado. Ustedes dirán, girl, se te fue un poco el contorno. Ya no lo tienes tanto, ya no es tan visible. Pero, como les dije, yo primero me lo pongo en crema para ya definir y marcar bien dónde me lo voy a poner. Y luego me lo pongo en polvo. Entonces, ahorita, prosigamos a ponerlo en polvo. Bebés, no sé cómo se esté retratando en cámara. Pero, en persona, me veo espectacular. Y sí, soy humilde. No se lo tomen tan personal. Pero, la verdad, me encanta hacerme contour. Es tipo mi parte favorita del maquillaje, contornarme la cara. ¿Por qué? Porque te mejora todo. Te mejora todo. Girl, código todo es todo. Y si tú no haces contour, ¿qué estás esperando, bebé? Girl, creo que digo mucho girl. Creo que digo mucho bebé. Creo que digo mucho, ¿qué estás esperando? Así que, lo siento, bebé. Pero, pues, esas mismas muletillas. Ok, girl. Ok, bebé. La cara, como pueden ver, ya tiene forma. Ya tiene dimensión. O sea, tal vez me puse un poco de más por acá. Para que ustedes puedan ver viéndome ponérselo. Pero, pues, tipo, yo sí saldría hasta la calle. Como les digo, el contour me encanta. Me pongo de más. Me deja perfecto. Girl. Usa contour. Si no estás usando, ya. Ok, bebé. Ahora, yo normalmente para salir solo me pondré iluminador, un poco de rubor y, pues, bálsamo labial y ya nos vamos para la calle. Pero, por como queremos innovar y, por ejemplo, yo tengo cejas, por eso no me hago las cejas casi. Pero hay mucha gente, tanto niñas como niños, que, girl, lamentablemente, nacieron sin cejas. Gracias a Dios, yo tengo cejas. Sin embargo, no son perfectas. Ok, girl. Ok. Les cuento que cuando me las hago, me las hace mi mejor amiga, Maite. Yo no soy muy experto haciéndome las cejas, pero como estamos experimentando, es el primer tutorial, vamos a hacernos las cejas. Ok, ok. No les prometo que me queden bien, no les prometo nada, porque, girl, les digo, yo casi no me hago las cejas. Pero, pues, vamos a ver cómo nos quedan. Para las cejas, tú puedes hacerlo con lapicito, con lo que tú quieras. En mi caso, como ya tengo cejas y no me tengo que hacer diseño de cejas, lo hago con pomada y con una brochita de cejas que tenga un cepillito para peinarlas y la cosita para hacerlas. Primero, para comenzar, yo me las peino para arriba y al final para un lado. Ok, ustedes hágansela como quieran y si quieren seguirlo haciendo como yo lo estoy haciendo, háganlo y les va a funcionar. Para comenzar con las cejas, me hago una línea por debajo y una línea desde la mitad de aquí para aquí. ¿Por qué? Para que se vea chida, ok. Ahorita van a ver cómo me quedo. Como pueden ver, ya estoy enmarcando mis cejas. Y con lo que quede en la brocha, si me agarran más, rellenas los espacios que tú tengas vacíos. Ok, bebés, como pueden ver, ya me hice esta ceja. Este fue el resultado final. Como les dije, no estoy un experto haciendo cejas, pero pues no creo que me haya quedado tan mal. Como esta me la hice en cámara, esta me la haré por afuera, ya que se me es más difícil hacerla de acá. Entonces, bebé, cuando regrese, si Dios quiere y me lo permite, girl, ya tendré las dos cejas. Así que esperen un momento. Ok, bebés, ya estoy de vuelta. Tipo, no me quedaron perfectas, claramente. Y no se ve tanto el cambio como las tengo originalmente. Pero como les digo, no soy un experto haciendo cejas. Y la verdad, me daba miedo arruinar toda esta parte del maquillaje que ya tenemos. Ok, entonces pues, las dejar así. Esta, como les dije, me quedó súper extraña. Me gustó más esta que esta. Y aunque esta, tampoco está bonita. Pero pues, por ustedes, seguiré practicando. Y cuando ustedes vuelvan a ver un tutorial de Kargi de maquillaje, girl, agárrense porque tendré las cejas perfectas. Por mientras, aguántense con esta porquería. Ok, ok, ok. Ya estamos finalizando este maquillaje, bebés. Entonces, ahorita, sigue otra de mis partes favoritas, que es el iluminador. En este caso, combinaremos tres iluminadores. Que son mis favoritos, son los que me gustan y los combino porque, girl, queda un poco. Y a mí, me encanta quedar un poco. Ok, bebés, ok, girl, ok. Primero, me pongo uno tipo, un poco más champán. Que básicamente me sirve como base. Como pueden ver, no creo que se vea el brillo en la cámara. Porque casi no tiene brillo. Solo me sirve como base para iluminar. Luego de este, prosigo a uno que es tipo, más tornasolado, más amarillento, más doradito. Oh my god, siento que no se ve mucho iluminador en cámara. Pero pues, este sí brilla, y brilla bastante. Pero no creo que se esté viendo. Y para terminar, me pongo mi favorito, que es un dorado potente que brilla, girl. Que si tú estás hasta la esquina de la esquina de la esquina, girl, se va a ver este iluminador. Ok, ok, ok. Bebé, ya casi, ya casi, ya casi terminamos este tutorial. Les dije que iba a estar un poco largo porque, girl, maquillaje no es cosa fácil. Te tienes que ver bien, te tienes que tomar tu tiempo. Girl, versus cine es fácil. Ya para que casi finalicemos con este tutorial, yo me pongo un poco de rubor. Pero tipo, como soy moreno, no me pongo un rubor fucsiano, no me pongo un rubor así súper rosadito, no. Yo uso uno de este tono, tipo peachy, tipo sí, para que me quede bien y pues me vea espectacular. Tomas un poquito, sonríes como si estuvieras súper operado y te lo pones. Como les dije, ustedes con el maquillaje pueden experimentar como ustedes quieran. No porque diga que es contorno, o sea, si tú tienes contorno, puedes usarlo como sombra. Si tú tienes sombra, tipo que te pueda servir como iluminador, puedes usarla. El maquillaje está para experimentar. O sea, yo fácilmente este tono de rubor podría usarlo como sombra. Pero girl, como uno, primero que nada, no tengo párpados. Y dos, yo no uso sombra, no lo necesito. Pero a mí me encanta ponerme rubor. Incluso la nariz, tipo para que me vea súper cute, súper bronceado. Tipo así que me fui a la playa, traje los lentes y esta parte se ve divina. Creo que por aquí ya pueden empezar a ver el iluminador que sí tengo y pues todo eso. Ok, bebés. Ya casi para finalizar este maquillaje, lo único que me falta hacer serían los labios. Pero pues yo no uso labial, no uso nada de eso, no uso gloss. Yo uso pálsamos labiales que me hagan ver los labios grandes, carnosos, jucosos, bonitos, para que tú vengas. Sí, tú, el que me estaba viendo, tú vengas y me beses. Porque girl, ¿qué me quisiera besar estos labios? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es limpiármelos. ¿Por qué? Porque después de muchos productos se ven pálidos, se ven raros, se ven raros. Ok, ok. Entonces, prosigo a limpiármelos. Agarras una toallita desmaquillante y te limpias los labios. Si ven que haciendo esto se te quitó el iluminador del arco de cupido, no hay problema. Agarras un poco más y te lo retocas. Ok, bebés. Para terminar, como les dije, se ponen un poco de bálsamo o si ustedes usan labial, de labial y ya terminan este maquillaje. Y bueno, bebés, este es el resultado final del maquillaje que me hago para fotos, para grabar videos, para salir a la plaza, para lo que tú quieras usarlo. Como les dije, pueden hacerlo tanto hombres como mujeres. Y pues, como ya les había dicho, no soy el mejor maquillando. Tal vez todo esto ustedes lo hagan muy diferente y de igual manera es súper respetable. ¿Por qué? Porque cada quien tienes la técnica, cada quien tienes tu técnica, su manera de hacerlo. A cada quien les funciona diferente. O sea, sé que no es el mejor tutorial, porque no es la mejor iluminación, porque no es el mejor lugar, porque no es el mejor maquillaje. Pero pues es la manera en la que a mí me funciona y la manera en la que yo lo puedo hacer. Y la verdad, no siento que me haya quedado tan mal. O sea, para ser primera vez que me maquillo en cámara, es súper difícil estar grabándote con un espejo aquí en tus piernas. A estar en mi espejo grande donde yo me maquillo y literal acercarme, verme, verme bien. O sea, tal vez el maquillaje no se ve tan bien en cámara, pero en persona se ve bastante, bastante, bastante bien. Y pues me gusta cómo me quedó, me gusta cómo se me ve la piel, se me ve limpia, se me ve sana, se me ve saludable. Los labios se ven carnosos, bonitos, la nariz chiquita. O sea, creo que esta no es la mejor, no, o sea, creo que este no es el mejor contorno de nariz que me he hecho. Pero como les digo, es mi primer tutorial en maquillaje, entiéndame, estoy nervioso. Estoy grabando solo, segunda vez consecutiva grabando solo. Yo creo que ya voy a abrir audiciones para un nuevo Team Korgigipro, que al parecer... Ok, la isofía me quieren abandonar siempre. Ok, girl, ok. Así que si tú quieres formar producto del Team, mándame WhatsApp. No es cierto, bebé. Pero bebé, es que están esperando, ya vengan conmigo, que grabarme solo y hacer todo esto es muy difícil. Como pueden ver, es algo muy natural, algo muy del día al día. Como les dije, algo para grabar videos y que te veas bien, que te veas lindo, que te veas sano. Y que pues, o sea, sí. Como les dije, no soy el mejor haciéndome las cejas, pero lo intenté por ustedes. Así que, girl, tomen eso en cuenta. Espero les haya encantado. Dejen su like por aquí. Y suscríbanse si no lo han hecho. Y la verdad, no sé qué están esperando si no lo han hecho. Y pues, déjenme en los comentarios consejos, tips que a ustedes les gustaría que yo implementara en mí. Y si te gustó algo de esto y lo vas a implementar, igual dime qué vas a implementar en los comentarios. Si quieres seguir viendo tutoriales de maquillaje, pero ya, o sea, tipo, no solo conmigo, que traiga niñas o niños y yo los maquille ya con sombras y todo. O incluso quieren ver que esta carita preciosa se ponga sombras y toda la onda. Me lo puedes dejar en los comentarios y déjame igual qué otros videos quieres ver. Como les dije, no soy experto, no soy nada de eso, no soy el maquillista de Kylie Jenner. Pero esto es lo que me funciona. Esto es con lo que me veo bien. Bueno, yo creo que me veo bien. Espero verme bien. Si no me veo bien, no me lo digas, girl, porque me voy a poner a llorar. Ok, bebé. Esto fue todo por el video de esta semana. A continuación, las poses de Instagram. Uno, dos, tres. Espérate, mi amor. Y bueno, bebé, esto fue todo por el video de esta semana. Si te gustó, haz todo lo que ya te dije anteriormente. Y recuerda, siempre ten el valor de ser tú mismo. Adiós, bebés.